La tierra dentro de su casa. No, no, no. Yo lo que quería era que le hacía al mojón para las dos que está ahí adentro. ¿Me grabás? Sí, para ti. ¡Miradísimos! ¿Por qué? ¡Miradísimos! 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 ¡Mi rey! ¡Mi carrito! ¡Miradísimos! ¡Miradísimos! ¡Pégale, pégale! ¡Ay! 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 ¡Y a la próxima le va peor! ¡Vámonos tesoro! ¡No te juntes con esa chuta! ¡Sí, mamá! ¡Venga bonito! ¡Venga! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Aguá! 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 ¡Aguá!